¡Ahora vamos a seguir a nuestra enseñanza con un fuerte aplauso! ¡Ahora vamos a seguir a nuestra enseñanza con un fuerte aplauso! ¡Ahora vamos a seguir a nuestra enseñanza con un fuerte aplauso! ¡Ahora vamos a seguir a nuestra enseñanza! 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 La estrella se viste entregada y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo, yo perdía este día de placer La estrella se viste entregada y la colombia La estrella se viste entregada y la colombia ¡Solvió! ¡Aléguen ya! ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.